Vámonos El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Que no le salga chiflera Bueno, ahora sí, estamos todos reunidos Me falta una, me falta Ibelice Pero ella está de corazón aquí Rafael, Raúl Gladino, Areli César Y Miledis Aquí estamos completitos La familia real De vieja Fefo, Fefita la Grande Como usted quiera decirle ¿Quién fue el primero que Fefita la Grande le dio pela? Yo no sé a quién fue el primero Yo lo que sé es que el hombre que soy hoy derecho Se lo debo a una golpeada que me dio la mano a mí No me vengas tú con tu cuento triste No me vengas tú con tu cuento triste Como otros tantos dominicanos Los hijos de la vieja Fefa También creyeron que migrar Es el camino más corto a sus sueños Y por eso hoy están lejos De su tierra y su madre Aquí en la escuela primaria básica San José Comenzó formalmente los estudios Fefita la Grande Lógicamente esto no estaba así La señora que yo te dije Que mi única amiga que me quedó en la infancia De niña de la escuela Tuve la oportunidad de tocarle un merengue a Petán Trujillo El que yo mismo saqué el merengue Y yo mismo saqué el beso que le iba a cantar Recuerdo como si fuera ahora mismo Que yo le cante a Petán Quiero un rebobito me lo dé Petán Para defenderme si acaso me dan Y voy en Petán así como nada Y me recuerdo como ahora Que él sacó una papeleta de 100 pesos y me la dio Aquella papeleta de 100 personas Fueron a ver más de 500 personas Porque ¿Quién tenía 100 pesos? Nadie tenía 100 pesos en esa época ¿Quién tenía 100 pesos en esa época?